¿Qué es el hipotiroidismo? Con la bioresonancia, los técnicos, los doctores a quienes se los referimos, nos envían en la gran mayoría de los casos que esos pacientes tienen uno, dos y hasta tres parásitos, bacterias u hongos que están afectando la glándula. Y créanme, con esa invasión microbiana o bacteriana es difícil que nadie se cure de nada, por lo tanto aprovechamos para curar. Por eso es que muchas veces nos ayuda mucho el tratamiento con ajo, jengibre con ajo. Algo que también quisiéramos señalar, no se nos pase antes de terminar, es que muchos pacientes tienen problemas de humor, de depresión, de ansiedad y eso es un problema glandular. De ahí que la medicina natural nos ofrece como alternativa de tratamiento efectivo el San John's World o la hierba de San Juan o el hipérico, que es un antidepresivo con mucho peso científico que está sustituyendo muchas de las pastillas. ¿Cómo se llama doctor? Hipérico, hierba de San Juan o San John's World. Hierba de San Juan. Muchísimas gracias doctor. El doctor Bífero Mañón estuvo con nosotros en el E2 y él está todos los días en el Centro Médico Naturland. Los teléfonos estarán en pantalla en unos segunditos para que usted pueda por allá visitarlo, hacer sus consultas y ver sus temas de salud en el Centro Médico Naturland. Esperamos que los teléfonos estarán en pantalla o no estarán en pantalla, esperamos que estén en pantalla. 809-548-6294 548-6294 Y déjeme aprovechar doctor, que tengo que hacerlo de nuevo porque la amo y la adoro, mi hija cumpleaños en el día de hoy, mi hija Chaní cumpleaños, mi amor te amo, te adoro, que Dios te dé mucha salud, muchas bendiciones. Ella está viendo el programa en este momento, cumple 16 años ya, una señorita ya, así que mi amor te amo, eres un orgullo para nosotros. En la familia y de verdad que siempre recuerda eso, eres importante para todos nosotros y sin ti no sabríamos que hacer, así que Dios yo sé que te va a mantener con nosotros por mucho, mucho tiempo. Te amamos, tu mami, tu papi, vamos a poner la música en el momento que estoy inspirado, tu mami, tu papi, toda tu familia te ama mucho, así que pasa un buen resto del día y un buen año más de vida. Doctor, gracias por estar con nosotros y a todos ustedes, gracias por la atención, gracias por la sintonía, nos vemos mañana con más de Con el Consumidor. Ahora sí ponga la música y nos vamos.